el huracán ha servido al menos para recordarles a los cubanos y a miles de venezolanos que huyen del chavismo y de Maduro lo que es el socialismo. El socialismo es un sistema en el que falla durante largos periodos de la electricidad, el agua potable, el acceso a comida y medicinas y por supuesto internet. El gobierno tiene fijación en miro, a cada rato me molesta, me sentan, me tienen asfixiado, no puedo trabajar en ningún lugar porque yo mismo me pusieron antecedentes por peligrosidad, porque en el año 2000 yo tuve un problema con ellos, grité abajo los hermanos Castro, me dieron un golpe, me maltrataron, me incomunicaron siete días hasta que se me bajara la hinchazón del cuerpo. Y bueno, ya ven a la condición aquí hoy. El huracán no solo ha servido para recordarles a los cubanos la escasez y la falta de esperanzas que trae el socialismo, sino también el inmenso peligro que significa que todas las responsabilidades económicas recaigan en las manos del gobierno que todo lo planifica y que supuestamente todo lo sabe. Si bien es cierto que el turismo es una fuente de ingresos importante para la dictadura, todos esos hoteles son codirigidos por generales interesados en que sus negocios funcionen adecuadamente. En las condiciones que yo vivo, el techo de mi casa se está cayendo, me mojo, cocino con leña. Denuncio al gobierno porque he pedido una ayuda para ver si me dan un... me amparan porque mi esposo está preso. Tengo un niño pequeño, es enfermizo, padece de la garganta y a veces no le puedo comprar los medicamentos. En los sistemas donde prevalece la propiedad privada, el riesgo se fragmenta en millones de pequeños propietarios que velan por sus propios intereses y reconstruyen rápidamente los bienes que se vieron afectados. Por eso, las sociedades socialistas todas parecen que han sufrido un bombardeo. Recuerdo haber visitado en 1992 el Berlín que acababa de reunificarse y la diferencia con el Berlín occidental era abismal. Había zonas en el Berlín comunistas en las que todavía no habían tenido tiempo de recoger los escombros de la Segunda Guerra Mundial terminada en 1945. Si algo bueno, que no mucho, ha traído este horrendo huracán ha sido para recordarnos y recordarnos de una manera muy elocuente los horrores del socialismo. ¡Gracias!